El mercado de San Juan Ernesto Puyivet, ubicado muy cerca del metro San Juan de Letrán, es famoso porque en sus pasillos es posible encontrar pollo, res y huevo, pero también carne más exótica, como león, iguana, cocodrilo, huevo de avestruz e insectos, y estos son solo una parte de lo que se ofrece al público. El mercado tiene sus orígenes en la época colonial. Fue hacia finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX cuando se demolió el viejo mercado de San Juan. El tabacalero Ernesto Puyivet donó el terreno donde se encontraban unas bodegas de su empresa y ahí se colocó a los vendedores del mercado de San Juan que se dedicaban a las carnes exóticas. En el mercado actualmente conviven las generaciones, desde los que fundaron el mercado hasta la tercera generación que ahora se encarga de atender a los clientes, principalmente provenientes de restaurantes gourmet y hoteles, pero también de otro tipo. Algunas personas asisten al mercado en busca de zorrillo, por ejemplo, porque lo utilizan con el objetivo de limpiar la sangre del cuerpo. También buscan veneno de alacrán porque supuestamente puede curar el cáncer. Además, el mercado ha sido testigo de la aparición de personajes de la cultura popular como Chabelo, que constantemente asistía al mercado para comprar su comida y cocinar. Tampoco era inusual ver llegar a mujeres muy bien arregladas acompañadas de trabajadoras domésticas, con quienes compraban los ingredientes necesarios para preparar costosos platillos. Y es que lo exótico tiene su costo. Un alacrán frito y sin condimentos puede costar hasta 180 pesos y, según el lugar, puede ir acompañado de limón, sal y un caballito de mezcal. Otros locales especializan en derivados de los insectos como la sal de hormiga chicatana o de chapulín. El mercado, según recuerdan algunos de los trabajadores que lo fundaron, solo ha cerrado en una ocasión. Luego del terremoto del 19 de septiembre de 1985, las autoridades del entonces Distrito Federal decidieron cerrarlo en lo que se realizaban revisiones para comprobar que la estructura no tuviera daños. Durante la pandemia de COVID-19, el mercado no ha cerrado, aunque sí ha bajado la venta, y ahora los locatarios esperan que los clientes regresen poco a poco a comprar las carnes exóticas que siempre han caracterizado al lugar.